Wow, nunca había visto tantos calderones grises juntos Calderones grises Ahí saltó una chiquitita Se asocian con los lobos también Es diminuta Era el color amarillo Era más chiquitita la casa recién acá Buena Buena Ahí anda con la cría al lado ¿Viste que tiene un bebé de camisa? Vale, uno, uno chiquitita Sí, sí, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!